¿Qué onda banda? Soy Sacha Baltazar en mi canal de gaming y hoy les voy a enseñar a sacar los coches en GTA San Andreas Para el de carreras es B-R-O-C-K-P-O-K-E-I Y aquí tenemos nuestro carrazo Ahora sí me siento Checo Pérez Olvídenlo, mejor saco el camión U-V-H-Y-Z-H-U Ahora sí, Don Barredora soy vecino Vine por su basura Che gente sucia, mejor voy a sacar la Monster Truck para enseñarles a no tirar basura en la calle Monster Mash Toma por Muruso Tú Y a ti también Ya me harté la vida de citadino Mejor regreso al pueblo Pero no lo puedo hacer sin mi camión A-M-O-M-H-R-E-R Le puse pancha ¿Qué pasó en la verga? Pero va bien lento, mejor le pongo Nitro Ri Pasa Ahora sí Bueno, gracias por estar aquí No olviden seguirme en Twitch.tv Diagonal CHBALTASAR Y en mi Instagram también Si quieren los trucos escritos Se los dejo en mi Facebook Nos vemos ¡Gracias!